Hola a los lectores de 15 minutos, mi nombre es María Rueda y soy artista, pinto, hago murales, hago maquillaje de efectos especiales, maquillaje artístico, no hay límite para lo que yo puedo hacer. Bueno, en realidad desde muy pequeña, yo siento que me llamaban mucho la atención los colores, mis papás tienen tienda, entonces yo siempre bajaba y yo veía los colores, los cuadernos, yo decía como wow, como se hace esto, como hacen las carátulas de los cuadernos, yo decía wow, esto está increíble, las portadas y quería saber eso, entonces siento que de ahí nació todo, a mis papás no les gustaba la idea para nada de que yo fuera artista, entonces eso era una pelea constante, en fin, yo siento que ser muy rebelde y ser muy, no sé, como que muy chapalante con lo que yo quería, con la pasión, fue lo que en este momento me tiene aquí, ¿sabes? Entonces como que al momento de yo ir en todo este camino, les mostraba, mira papi yo puedo hacer esto, papi yo esto, papi lo otro, entonces era como la duda, como que ay no, pero es que por qué artista, por qué diseño gráfico, por qué esto, y bueno, eso fue un camino súper difícil, pero ahora mismo ellos están súper, súper orgullosos de todo lo que he logrado. Bueno, yo creo que después de haber pasado un momento muy difícil en mi vida, literal que yo perdí la movilidad de una pierna derecha, porque eso matizó la ansiedad por no saber salir de una relación súper larga, entonces como claro, dejar todas esas personas que en algún momento hicieron parte de mi vida, que en algún momento me dijeron no, no me gusta tu trabajo, tu trabajo es esto, esto, lo otro, me bajaron de una manera increíble, y el cuerpo habló y cuando habló mi inconsciente, yo cuando pintaba, pintaba pájaros, colores, pintaba cosas que de pronto en mi interior yo quería ser libre, porque en ese momento no lo era, y en ese momento creo que fue la forma en la que yo salí a explorar lo que realmente era yo, porque ya yo estaba perdida, y cuando logro eso, cuando salgo de ese momento tan difícil en mi vida, se vienen muchas bendiciones, o sea, es que es increíble, primero lo de Junior, después lo de Netflix, después los futbolistas, contando lo de Junior, eso fue por un gran amigo mío que se llama Didi Ercano, él me dijo, ay mona, yo sé que tú puedes ganar, participa, participa, mira el concurso se va a acabar en dos días, yo realmente es que en ese momento no estaba familiarizada con el fútbol, sí soy súper hincha del Junior, pero mi arte no estaba como, no sé, sí, exacto, como relacionado con el fútbol, no dibujaba futbolistas, y yo dije, ay bueno, bueno, a mí me encantan los retos, vamos a intentarlo, ¿por qué no?, uno nunca sabe qué tal puede ganar, dije yo así, y cuando participo empiezo a ver referentes de otros equipos de fútbol, y los buses eran muy básicos, yo decía, claro, aquí en Colombia no le meten arte, me empecé a ver otros referentes de otros países, como el Manchester, el Barcelona, el Liverpool, y yo dije, no, esta gente le mete arte, vamos a hacerlo, cuando lo hice, mandé, y la gente empezó a votar, el mío era la imagen 7, número 7, y dije, ay Dios mío, tu número será, y me empiezo a ver los comentarios 7, 7, 7, 7, luego quedamos, quedé entre los tres finalistas, pasó al filtro de los futbolistas, 13 jugadores votaron por el mío, y después ya a lo último los directivos, y me mandaron, no, ganaste, y yo, yo me quedé como, wow, no puedo creerlo. Bueno, eso me pasó con Junior, en Junior, claro, los hinchas, súper emocionados, me empezaron a saludar cada vez que yo salía del estadio, y como, Marmon Art, y yo era como golpeado, ay, me encanta tu arte, pero me sentía, sabes, como que me daba un poquito de pena, porque en realidad yo lo que quiero es que me reconozcan por mi trabajo, no de pronto por ser yo, sino por mi trabajo, que eso les transmita a ellos algo, un mensaje que ellos puedan sentir, o sea, hacerles sentir a la gente algo nuevo, entonces creo que eso es como lo que me gustaría más, que mi trabajo perdure en el tiempo, y sea reconocido en el tiempo. Bueno, yo les voy a decir algo, realmente comenzar, uno comienza con la copia de la copia, a veces uno se frena porque dice, ay, no, no quiero parecerme a tal artista, no quiero esto, pero es que así todos los artistas comienzan, o sea, todo está hecho en esta vida, entonces tú lo que tienes que hacer es, ok, tú buscas tu referente, tienes un referente acá, 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 y extraes todo lo que te gusta de ese artista para sacar tu propio artista y dejar tu sello, entonces creo que hay muchas veces que la gente se frena por los comentarios de otras personas y te dicen, ay, no, esto se parece a esto, no le prestes atención a eso, porque eso hace parte del camino, y el momento de ya tener tu arte y ya mostrar el estilo propio que tú has logrado con eso, creo que eso es lo más importante y lo que lo llena a uno, que ya llega un momento que tú dices, esto es lo que me gusta y así es lo que yo quiero, exacto, es lo mío, y no le prestes atención a la gente, porque si le hacemos caso a la gente, ¿dónde estaríamos? Bueno, y un saludito muy especial a todos los lectores de 15 Minutos, mi nombre es María Rueda, Marbonar, me pueden encontrar en mis redes sociales, y bueno, dejarles un mensaje súper especial, que es, nunca, nunca, nunca se rindan por sus sueños, porque en realidad todo se cumple, y si quieren montar en Instagram todo su trabajo, es una muy buena vitrina para darse a conocer, porque uno nunca sabe quién te puede ver. Gracias por ver el video.